Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, acá Gustavo para hablar de una de las últimas maestrías del chamanismo, que es la maestría de la visión. Y acá aparece el observador. Acá aparece qué tan amplio soy en la mirada y la observación. Qué tan amplio soy en ese camino que tanto observo, que tan real, que tan verdad. Por eso, tal vez el escéptico es el arquetipo más despierto. Y no por despertar en cuanticidad, sino tal vez por la humildad que tiene. Quien pregunta es humilde. Quien se plantea la incertidumbre es humilde. Tal vez por eso a veces no hay que preparar nada. Hay que dejar que fluya. No siempre. Tal vez. Siempre hay que dejar en todo lo que realizamos algo de incertidumbre. El escéptico no es quien va a ir despertando verdades. El escéptico no es quien va a ir ampliando tu conciencia. No, el escéptico va a ser el que va a sostener el silencio para escuchar y escucharte. El escéptico va a ponerle oído a lo desconocido. No oído al traumado. Y cuando hablo de trauma, hablo de marca, ¿no? De la marca de cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, el escéptico no se va a regir por el trauma primario ni por el trauma experimental. El escéptico va a abrir el canal. Porque él sabe que no se está creando a través del trauma y la experiencia. Se está creando en la posibilidad de lo que puede ser hoy. Incertidumbre visual. De eso se trata. Con mis ojos veo lo que es. Cuando sé que me han domesticado, educado, obligado, a mirar a mirar de una forma. Y acá es donde nos planteamos qué es el despertar. Acá es donde nos planteamos qué sucede ¿Por qué nos dormimos? Tal vez como dice el chamán ya lo sabemos todo el tema que lo tuvimos que dormir para aprender en cada despertar a no construir la arrogancia y la soberbia. Porque tal vez si cada vez que despertamos aquello que hemos adormecido lo llevamos a la sabiduría a la arrogancia y a la soberbia puede ser puede ser que detengamos nuestro despertar cuando usamos lo despierto de forma sombría. La maestría de la visión nos hace sentir más vacíos más posibles La maestría de la visión nos desaprende lo aprendido La maestría de la visión nos resignifica y nos resingualiza constantemente de la sanción y el poder desarrollar estas tres acciones sentís una libertad tan grande y la visión se amplía tenés que sacarte los anteojos aparece la sorpresa pero no la sorpresa de haber encontrado algo nuevo sino la sorpresa de decir guau esto estaba acá no lo había sentido no lo había pensado no lo había percibido intuido estaba ahí que lindo de sentirse perdido sabiendo que es el trabajo interno el que me va a encontrar ahí ahí va el tema es que no nos tenemos que aferrar ni a la negación ni a la resistencia ni a la inflexibilidad no nos tenemos que aferrar a lo reprimido a lo oculto creo que el apego es lo que detiene nuestro despertar nuestra visión por eso tal vez sería interesante que hagamos una práctica ver como lo ve el otro antes de verlo como lo veo yo y llegar a la práctica de ver como lo ve el universo en su totalidad antes de como lo veo yo y eso es lo que me va a llevar a la ecuanimidad a la ruptura de ciertas escalas de valores la maestría de la visión te enseña de que no es necesario valorar porque a veces es una mentira la igualdad y acá es donde tenemos que aceptar que somos todos diferentes y que la visión te enseña que no tenés que practicar las igualdades sino tenés que practicar la aceptación de esas diferencias para poder romper el adormecimiento visual cuando yo ve a través del otro ve a través del universo antes de ver a través mío ahí expando el chamán y esa es una práctica que se puede hacer a través de la meditación constantemente se ejecuta y observa y observa a través de los ojos de otros a través de los ojos del universo amplitud y expansión del chamán muchas gracias muchas gracias y de los ojos y de los ojos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.